¡Bienvenidos a Exatron Estados Unidos All Stars! Se nos infla el pecho de alegría al escuchar esos aplausos. Es de energía de la competencia más feroz del planeta. Bienvenidos a Exatron Estados Unidos All Stars. Ayer vivimos un día lleno de muchas emociones. Para ustedes, obviamente, la familia. Día de acción de gracias a lo largo y ancho del país en los Estados Unidos. Aquí también se vivió con mucha emoción. Primero con la batalla y con lo que sucedió después. Los dos equipos unidos para celebrar, para estar con energía, con mucho amor y continuar con la batalla. Porque sabemos a lo que venimos aquí en Exatron Estados Unidos. También la sorpresa de los atletas al recibir cartas de sus familiares. En este día tan especial agradecen. Siempre agradece a Dios por un nuevo día. Por la familia, por los amigos, por lo bueno y por lo malo. En la vida lo que importa es hacer aquello que te haga feliz. Y cuando eres feliz, todo lo que necesitas llega a impedirlo. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Eres nuestra reina. Las lágrimas. El sentimiento de todos ustedes. Porque para nosotros, siempre la familia, ustedes van a ser lo primero. Frank Beltré. El apodo que yo te puse en aquella quinta temporada del tanque demuestra potencia, fuerza. Pero también tienes sentimientos. Y ayer vimos tus lágrimas. La familia es muy importante. Tu mamá. Y yo sé que hay alguien allá afuera que te arruga el corazón. Que te llena de orgullo y que te saca lágrimas. Tu sobrina. Fue una sorpresa esa carta. Yo soy muy emocional. Yo amo a mi familia. Yo no soy nada sin mi familia. Me criaron mis tres mujeres. Le tengo mucho respeto. Y cuando leí esas palabras, sabía exactamente, sin leer el final de quién venía, sabía de quién era. Mi mamá tiene, la ha hecho muy orgullosa a ella. Cuando cumplí los 21 años, mi papá me dijo que ahora me toca a mí. Era un peso muy grande, muy alto para mí. Y por eso es que me muevo como me muevo. Porque yo tuve que hacerme cargo de las mujeres a una, muy temprano en mi vida. Y por ahora no la he defraudado, ni creo que lo vaya a hacer. Y ella sabe que lo que prometo, se puede tomar el tiempo. No importa, pero mi palabra la cumplo siempre. Frank, quizás es el momento ahora de responderles esa carta. Y sobre todo a tu sobrina. Que no pudiste decirle en su momento lo que sentías en aquella quinta temporada. Y hoy estás aquí nuevamente. Ella te está viendo. Samantha, escucha. Escucha a Frank. Samantha, honestamente, por ti empecé la quinta temporada. Porque tú me sorprendiste, me inscribiste. Y por ti estoy aquí de nuevo. Y yo sé que tú estás muy orgullosa de mí. Y amas a tu tío como yo te amo y te adoro a ti. Como la primera hija mía que todavía no la tengo. Y espero que estés orgullosa de tu tío. Que siempre te voy a cumplir la palabra. Como siempre lo hago a todas ustedes y a mis mujeres. Y espero que estés orgullosa. Te quiero mucho. ¡Gracias! Hubo otro gesto que nos llenó de mucha alegría. El de Katherine y Barwin con Nate Berhalter. Lo que significaba para Nate. Ayer nos dijo, con lágrimas en los ojos, lo que significaba el Día de la Acción de Gracias, Nate. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te sientes ahora? Porque tienes una sonrisa de oreja a oreja después de que Katherine te cediera esa llamada que era para ella. Freddy, mi corazón es lleno. Mi corazón es lleno. Me lloré mucho ayer. ¡Qué agradecido por Exatlon, por esta experiencia! Es mi favorito de dos temporadas. Mejor de carro, victorias. Es mi favorito porque I got to share it with everyone. And muy agradecido para Katherine. I was so surprised. Primero, we had a note de familia. And I was so excited. And then when Kathy said, ¡Ay, gringo, eres mi favorito! Sí, yo sé, yo soy solo favorito, solo gringo, amigo, hermano. And then, bla, 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 no entiendo. Y Yori says, ¡Hey! ¡Hey! Ella said, su familia, este es para su, su hablar con su familia. I'm like, I get to talk to my family? ¿Qué? I was so surprised. And I didn't even know what I would say. But getting to share the experience with everyone, with both of us, both teams, it was a beautiful moment. And I felt like God gave me some reminders to share with others, to be encouraged no matter what the situation is. Because having a family is hard at times. It's like we have difficult situations, the key. But working through them brings beautiful things. And my heart was so full from that. I'm so grateful. Agradecido para Katy, para equipo rojo y azules. Because, so, it's mi favorito momento de Ixatlán con todo. Gracias, Freddy. Gracias, Ixatlán. I don't want to cry again, so, próximo persona, porfa. Son muchas emociones para nosotros porque sé que están aislados aquí en la competencia. Oye, Wilmary, tú te emocionaste mucho con las llamadas. Eres muy familiar. Seguramente cuando viste a Ned con su padre. ¿Qué sentiste en ese momento? Freddy, ya lo dijiste. Soy bien familiar. Una de las cosas que me gustó fue ver los hijos de Magallón con su esposa. Admiro a Magallón. Nunca tuvo un papá. Ay, perdón. Y ver cómo él tiene esa relación con su hijo. Y se preocupa y está aquí luchando. No, me gusta. Me gusta ver cómo los papás dan todo por sus hijos. Tuve una mamá que cumplió el rol de padre y madre a cabalidad. Y siempre que veo un padre preocuparse por sus hijos, digo, wow. Si el mío hubiese hecho lo mismo, ya está. Mi papá falleció de cáncer. Quiero dejarle saber a la gente y que entre en contexto, Wilmary vio a su padre en su vida dos veces. Así mismo. Cuando lo conocí y cuando murió. Y es algo que llevo conmigo siempre. Siempre que veo a un papá cumpliendo el rol, me fascina. Sí, me emocioné bastante. Así que lo felicito a los papás. De verdad que son de admirar mi respeto. Y nosotros, seguir la competencia. Y a lo que venimos la noche de hoy. En este recorrido, familia Hexatlón, hoy es viernes de sentencia. Esta semana están bajo amenaza las mujeres de ambos equipos. La mujer, con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor, quedará sentenciada. Estará en el juego por la permanencia el día domingo, que será de eliminación. El día domingo se retira una mujer de la competencia. El día miércoles quedó sentenciada la rebelde Valeria Sofía Rodríguez. Eso está claro para ustedes. Ese es el contexto la noche de hoy. Pero además, estarán en juego, en esta batalla, las pulseras de velocidad. Y para un atleta esta temporada, familia Hexatlón, cinco pulseras de velocidad se traduce en 5.000 dólares. Beneficio económico. El formato de la competencia, familia Hexatlón, la noche de hoy. Primero se van a enfrentar los caballeros del equipo rojo a los caballeros del equipo azul. Y posteriormente se van a enfrentar las mujeres. Si hay una victoria del equipo azul y una victoria del equipo rojo, será necesaria una tercera batalla. Así será la competencia de la noche de hoy. Estamos en el circuito de la reconstrucción. Usted lo conoce, le voy a explicar el área de la puntería. Esta noche, lo primero que deben hacer en el área de la verdad es trabajar con los sacos de arena. Deben lanzarlos y estos deben golpear o comenzar a deslizarse en la parte alta de la plataforma. Por encima de la barra amarilla. Al hacerlo, deben derribar los tótems. En la segunda etapa, deben enganchar dos aros en el tubo central del área de la puntería. El primero que haga esto se lleva el punto. Y el primer equipo que llega a siete unidades se llevará la victoria. Allí está el área de la verdad. La única baja de la noche de hoy, Yamilet Peña, se está recuperando de un esguince de tobillo. También le quiero recordar, familia Hexatlón, que los refuerzos que llegaron hace unos días a la competencia todavía no cumplen una semana y por eso tienen inmunidad. Dicho esto, solamente queda decirles, concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! Primera carrera de la noche. Sí, señores, pónganse cómodos, respiren profundo, relájense, disfrútenlo. Por el equipo rojo Alberto El Venado Medina, por el equipo azul Yoridán Martínez. Concentrados, listos, tres, dos, uno, se abren las compuertas. Oficialmente inicia el viernes de sentencia. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, iguales, Yori, iguales. ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy parejos. Ya conocen el recorrido. Juega de campeones. ¡Seguro, seguro! Llevamos las dos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aca, acá, acá! ¡Ahí, perdón! Súpera más rápido esta etapa el Venado Medina. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Y de aquí en más, una recta. A trabajar con los sacos de arena. Recuerden, deben deslizarse desde la parte de arriba del área amarilla y derribar los totems. ¡Vámonos! 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 ¡Esa es la primera etapa la noche de hoy! ¡Se deslizan los sacos de arena! ¡Se cae otro totem del Venado! ¡Excelente! ¡Buena, buena, buena! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le queda uno a Yoridana! ¡No la tiré tu bolita! ¡Vámonos! ¡Esa es buena! 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 ¡Derriba Yoridana! ¡Debe dejar en posición dos aros! ¡Venada! ¡En ese tubo central! ¡Falla Yoridana! ¡Falla Yoridana! ¡Ya lo sentiste! ¡Le queda uno al Venado! ¡Yoridana! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Le queda uno! ¡Que se acerque Horacio! ¡Que la va a sacar del parque! ¡Rápidamente! ¡No quiera distracción Yoridana Martínez! ¡1 a 0! ¡Arriba el equipo azul! ¡El grupo de los caballeros! ¡En esta primera batalla 7 unidades! ¡Su tiempo! ¡1.43.98! Bajo la lluvia pica adelante en la primera batalla de la noche ¡el grupo de los caballeros azules! ¡A continuación! ¡Por el equipo rojo Johnny Magallón! ¡Por el equipo azul Plátano Power! ¡Emanuel Jaques! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Una vez más! ¡Se abren las compuertas Johnny Magallón! ¡Ahora buscando abrir el marcador para el equipo rojo! ¡Muy bien! ¡Qué belleza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fue Chiri y Loop! ¡Llueve! ¡Llueve con más fuerza! Busciente y ¡Lasera ahí, vámonos! ¡Seguro los palos! ¡Hablo los brazos! ¡Me voy! Una noche que se está poniendo fresca ¡Al otro lado papi, al otro lado! ¡Ahí! ¡Este bien! En varias zonas del circuito tienen que tener cuidado a los atletas Sobre todo el momento de pasar por encima de estos carros ¡Es un torrencial, familia Hexatlón! Comienzan a lanzar en el área de la puntería ¡Aquí nadie se mueve! ¡Están iguales! ¡Derriba Manuel! ¡Bien! ¡Le falta uno a Manuel! ¡Bien! ¡Ha venido inspirado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Le queda un aro a Manuel! ¡Sigue en la primera etapa el capi! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Afecúralo ahí! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Casi se cae! ¡Pero la última palabra y hasta un tercer aro! ¡Es de Platano Power! ¡Chúbala, chúbala! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡La sacan del parque! ¡3 a 0 la pizarra a favor de los caballeros del equipo azul! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Texatron sigue dominando el grupo de los caballeros azules! ¡La primera batalla de la noche a continuación por el equipo rojo, Briana Herrera, por el equipo azul, Kelvin Noé Rentería! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡El cubano de Miami, Briana Herrera, contra el vaquero de Dallas, Texas! ¡Es el duelo de capitales! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos! ¡Les gusta! ¡Perfecto, cuidado la vallana! ¡Un viernes de sentencia, así, lluvioso! ¡Ahí, tranquilo, vamos! ¡Los atletas dejándolo todo! ¡Usted puede opinar usando el hashtag Hexatron All-Star! ¡Bajale, bajale, bajale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es perfecto! ¡Lanza primero el vaquero! ¡Eso es! ¡Derriba un tótem! ¡Muy bien, muy bien, Kelvin! ¡Derriba uno, Briana Herrera! ¡Muy bien, Kelvin! ¡Excelente! ¡Efectivo el lanzamiento de Kelvin! ¡Le quedan tres a Briana Herrera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es ahí! ¡Le queda uno al vaquero! ¡Pero tuvo que levantar uno! ¡Tuvo que levantar uno! ¡Bien! ¡Sí! ¡Pum! ¡Eso es ahí, sí, sí! ¡Toma! ¡Bien! ¡El vaquero está listo para la segunda etapa! ¡Buscando el cuarto punto azul! ¡Eso es que no tiene otra ahí! ¡Está listo! ¡Entre el medio lo tocan! ¡Sí! ¡Le falta un aro! ¡Abrían dos tótemes! ¡Le queda uno! ¡Rápido, vaquero! ¡Falla el vaquero! ¡Bien! ¡Allí está! ¡Todavía el equipo rojo! ¡No saborea los aros de la segunda etapa! ¡El equipo azul no le ha dejado! ¡4 a 0 la pizarra a favor de los caballeros del equipo azul! ¡El tiempo de Kelvin! ¡1.40.87! Imponente el ritmo que tiene el equipo azul la noche de hoy. El grupo de los caballeros arriba por cuatro puntos. No ha dejado respirar hasta el momento al equipo rojo. A continuación, dos atletas que vienen a este recorrido por primera vez en las arenas más feroces del planeta. Por el equipo rojo, el tanque Frank Beltré. Por el equipo azul, Alfredo Pan. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos a ver cómo les va en el recorrido! ¡Cada paso, cada centímetro! ¡Es una nueva experiencia para Alfredo y para el tanque! ¡Vamos, vamos, al tranquilo! ¡El reto es más, al tranquilo! ¡Tiene la ventaja el entrenador personal y empresario! ¡El de Macal en Texas! ¡Un poco más atrás! ¡Jugador de fútbol americano, también empresario! ¡Representando a todos los dominicanos a lo largo y ancho del país! ¡En el área triestatal! ¡Y también en el sur de la Florida! ¡Bien, paciente! ¡Bien! ¡Bien, paciente! ¡Excelente recorrido y llegan al mismo tiempo! ¡Ascúrlo, vamos! ¡Bien, qué linda! ¡Pum, pum! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡Fuego! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Tiene la ventaja Pan! ¡Alfredo se perfila! ¡Sí! ¡Esa misma, vamos! ¡Eso es, Frank! ¡Eso es, Frank! ¡Se ha recuperado Frank! ¡Estamos iguales! ¡Vamos, ahí uno! ¡No, planadita, Frank! ¡No, planadita! ¡Que venga esa, Frank! ¡No, no, no, Frank! ¡Tuvo que levantarlo nuevamente! ¡No superó la parte amarilla, el saco! ¡Sí! ¡Venga, Frank! ¡Casó! 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 ¡Buen lanzamiento de Alfredo, que tiene la ventaja! ¡Falla, Frank! ¡Estamos iguales! ¡Ahora va a ser una batalla en la segunda etapa! ¡Hombro a hombro! ¡Buenito, Frank! ¡Buenito! ¡Fran, respira! ¡Mira, mira, mira el balón! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Vamos, para bola! ¡Vamos, eso! ¡Lanzan! ¡Bien! ¡Ahí está bien! ¡Ubícate bien! ¡Respira! ¡Se relaja! ¡Busca concentración, Frank! ¡Uno para él! ¡Tiene la ventaja, Frank! ¡Fran, Frank! ¡Hungaro azul golpeó a Frank! ¡Respira! ¡Respira, vamos! ¡Falla, Frank! ¡Aquí, dos! ¡Llama! ¡Ida y vuelta para él! ¡Primera vez que un atleta rojo está en ventaja! ¡En el área de la puntería la noche de hoy! ¡Vamos, para lanzar! ¡Vamos! ¡Maquinaria pesada! ¡El tanque dice presente! ¡Primer punto de los caballeros del equipo rojo! ¡El tiempo de Frank! ¡2.50 a 0.6! Todos los veteranos que tengo aquí me han ayudado. Cuando hacemos los pasos antes de que empiece la carrera, ellos me ayudan a ver el circuito. Y como que me da una confianza. Y hoy lo que hice fue que hice navegar suavecito, sin lesionarme y llegar a la puntería y hacer lo que tenía que hacer. Al final del día queremos mandar a una del azul para sentencia. Cuatro puntos arriba. La diferencia que tienen los caballeros del equipo azul en este viernes de sentencia. Una mujer quedará así, sentenciada. Estarán en el juego por la permanencia del día domingo. Y esa es la importancia de esta batalla en este circuito. A continuación, por el equipo rojo, Alberto el Venado Medina. Y por el equipo azul, Alfredo Pan. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Abre las compuertas! Hay que tener mucho cuidado en la parte alta de este circuito. Con esos obstáculos. Se van atravesando en el camino del atleta que se va quedando rezagado. ¡Espuja! ¡Vamos! ¡Lacera! ¡Lacera! ¡Bien! ¡Vamos! 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 El Venado Medina dejando rápidamente las tablas en posición. El de Los Ángeles, California. El Chibarré, hermano. Atentos todos los mexicanos. Sangre Azteca en el circuito. Porque va a llegar primero el mexicano de Bacalén. ¡Vamos, papá! ¡Orillas! ¡Vamos, Panga! ¡Segura! ¡Lindo! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Alfredo! ¡Buen ritmo para él en el área de la puntería! ¡Derriba también el Venado! ¡Estamos iguales! ¡Ese! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Faya el Venado! ¡Lanza Alfredo! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Mábanse una atrás de ti! ¡Derriba el Venado! ¡Tiene la ventaja Alberto! ¡Muy a los tuyos, papá! ¡Venga! ¡No ven tu cuerpo un poquito! ¡Vamos! ¡Muy arriba Alfredo! ¡Está listo el Venado y la ventaja es considerable! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Derriba Alfredo! ¡Tú estás solo! ¡Ha fallado tres tiros seguidos en la segunda etapa! ¡No cuesta! ¡En cuesta, papá! ¡No ven tu cuerpo! ¡Vamos! ¡Qué belleza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seis disparos fallados en la segunda etapa para el Venado! ¡Y Alfredo estancado en la primera! ¡No cuesta! ¡No cuesta! ¡Empújalo! ¡Ahí! ¡Con las piernas! ¡Con las piernas! ¡Estás bien, papá! ¡Estás bien! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, tranquilo, papi! ¡Sam, llévalo con el cuerpo! ¡Ya, respira y hazlo de nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tener un buen final! ¡Porque estamos iguales! ¡Alfredo lanzando como Yoridán Martínez, intentándolo de esa manera! ¡Vaya, vamos! Y grita Horacio claramente que intente el otro tiro. ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo conmigo! ¡Vayan los dos! ¡Es una distancia considerable, nada fácil! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Ya lo sentiste, nomás por la cámara! ¡Estamos iguales! ¡No puede liquidar el venado por el segundo punto rojo! ¡Está bueno! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ¡Venga, ven! ¡Venga, venga, ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Match point! Para los caballeros del equipo azul. ¡Sexto punto! ¡Vámonos! ¡Ha venido inspirado el equipo azul! Intratable hasta el momento El tiempo de Coach Pan 3-0-2-98 Es el match point para el equipo azul Está arriba en el marcador 6-1 Llega la lluvia nuevamente El nuevo circuito de la reconstrucción A continuación por el equipo rojo Briada en Herrera Por el equipo azul Horacio Gutiérrez Jr. en Lobo ¡Concentrados! ¿Listos? 3-2-1 Así ha estado la noche La lluvia dice presente Y la situación es complicada para los caballeros del equipo rojo Siguen buscando reacción ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Dejan las tablas en posición ¿Cómo lo está disfrutando usted, familia Hexatlón? ¿Puedo imaginarme? Después de esta batalla vendrá la de las mujeres También a 7 puntos Si querés darle altura y que sea planta Nos concentramos en el área de la puntería ¡Bien, Lobo! ¡Excelente! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Les quedan dos Horacios que ya ganó la noche de hoy Todos los caballeros del equipo azul Al menos han hecho un punto ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa también va! Y Adam tiene un proyectil más en el área de la puntería Por ser capitán del equipo rojo En esta la semana número 9 ¡Bien! Ahora estamos iguales ¡Esa va! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Ese no cuenta para Briadon! ¡Uno para Horacio! ¡Vamos, vamos, 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 Chris! ¡Bien! ¡Bajo la lluvia! ¡Los caballeros del equipo azul! Logran la primera victoria de la noche 7 a 1 El tiempo del Lobo 1'24'19 A continuación La batalla de las mujeres Luego del imponente desempeño De los caballeros del equipo azul Con una paliza en la primera batalla de la noche Es el turno de las mujeres En la primera carrera Por el equipo rojo La leyenda Katherine Ibargüen Por el equipo azul La rebelde Valeria Sofía Rodríguez Concentradas Listas 3, 2, 1 ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos! Ibargüen Con toda su potencia Contra la experiencia Valeria Sofía Rodríguez Si en esta batalla Llegara la victoria de las mujeres rojas Necesitaríamos una tercera contienda Valeria corriendo Vistiendo la camisa negra La desentenciada Esto sucedió el día miércoles Ella estará en el juego por la permanencia El día domingo Que será de eliminación ¡Y te me fuiste, te me fuiste! ¡Dale, dale, dale! Para todo de los atletas que visten la camisa negra Hasta el día domingo de eliminación Todos los que hagan en las carreras cuenta Su porcentaje se sigue subiendo Así que para Valeria De doble motivación arriba, Katherine ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy arriba, Valeria! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! Bonita rivalidad en este All Stars. ¡Excelente! ¡De arriba, Valeria, que se va recuperando! ¡Estamos iguales! ¡Ventaja para Katherine! ¡Ven, sin más a los cachines! ¡Eh, lo que me dijiste, lo que me dijiste! ¡Un chihuahua en izquierda! ¡Un chihuahua a los catterys! ¡Lancen a dos! ¡Está lista Katherine! ¡Está lejos, está lejos! ¡Narga! ¡Eso! ¡Mira los catterys! Y ahora vamos a tener un gran final. ¡Hombro a hombro! ¡Vamos! ¡Cobre el equipo azul! ¡Vamos! ¡Vamos! Vetele. ¡Eso! ¡Mirala, Caterin! ¡Ahí nos fuimos! ¡Valo, Caterin! ¡Vamos! 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 ¡Valele! ¡Valeria, por la victoria! ¡Llévalo, Caterin! ¡Llévalo! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahí nos fuimos! ¡Este se fue! ¡Se queda corta en ese lanzamiento Caterin! ¡Valeria, nuevamente, que tiene la ventaja! ¡Eso! ¡Sigue la rivalidad! ¡Sigue la locura del equipo azul! El equipo rojo va a tener que trabajar duro contra esta maquinaria la noche de hoy, el tiempo de Valeria. ¡2'17'50! No es sorpresa ni novedad que yo soy la del porcentaje más bajo. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de que si perdemos voy a tener la camisa negra y la voy a portar. Entonces, ya está el peor escenario en mi cabeza, pero está en nuestras manos todavía el que no pase. Yo sé que tengo el mejor equipo y que podemos hacer las cosas bien. Entonces, simplemente confiar y hacer lo que está en nuestras manos. Lamentablemente no se pudo dar este punto. Como bien saben, mi última pasada, la temporada pasada, fue mi lesión en este circuito. Para ser sincera, es algo que he trabajado mucho. Es algo que en realidad no se puede utilizar como una excusa. Claro que sí, son malos recuerdos, pero ahorita es una etapa nueva. Es una competencia nueva y simplemente fue cuestión de la puntería que no pude ajustar bien exactamente en el tiempo correcto. Pero pues siempre hay revancha y la siguiente pasada trataré de hacerlo lo mejor posible. Reacción inmediata de las mujeres del equipo rojo. Empatado el marcador. Y de ellas depende que tengamos una tercera contienda, ya que los caballeros del equipo rojo en la primera batalla no pudieron. A continuación, por el equipo rojo, la cazadora Viviana Michelle, por el equipo azul, Wilmar y Negrón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Recuerden que esto es parte del camino para que un solo atleta piense en una mujer o un hombre. Al final de la temporada se lleve medio millón de dólares. Beneficio récord. La televisión hispana en los Estados Unidos nos enorgullece. Se nos infla el pecho decir eso. Un poquito más atrás, Wilmar y Negrón. Enfermera. 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 Dedicada en este momento al área de la urología. Cuando llegó en la quinta temporada, jugó en el frente, ayudando en Puerto Rico cuando la pandemia, cuando eran los tiempos difíciles de la pandemia. también jugadora de béisbol y softball. Un poco rezagada Viviana. ¡Vamos Vivi! ¡Vamos! 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 Espectacular lo que ha hecho Wilmary en la primera etapa. Dominó completamente los sacos de arena. Eso, ahí vamos. Vamos a ver cómo le va con los aros. Falla, Wilmary. Viviana. ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos a meterlo! ¡Eso! Le queda uno a Viviana. Ya. Otra para Wilmary. ¡Te fuiste, te fuiste! ¡Te rígale a Viviana! ¡Lo va a intentar! ¡Necesita velocidad! ¡Precisión! ¡Ese es el tiro! ¡Aquí la, aquí la Wilmary! ¡Ese es el tiro! ¡Vamos! ¡No se va! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Viviana! 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 ¡Están iguales! ¡Viva! ¡Viva! Viviana estuvo cerca Allí están los modelos Del equipo azul Lloridán Martínez y Wilmary Negrón Posando para la cámara Disfrutando la victoria de Wilmary 2 a 1 la pizarra Su tiempo 2.41.64 Emocionante batalla La segunda de la noche La de las mujeres Es un toma y dame Aquí ninguno de los dos equipos Ha sacado al menos dos victorias seguidas A continuación Por el equipo rojo Alondra Nona González Por el equipo azul Wilmary Negrón Concentradas Listas 3, 2, 1 Duela de ganadoras En esta noche fresca Con lluvia Con dos etapas En el área de la puntería Esa etapa Siempre presenta complicaciones El obstáculo Que va dejando Alondra Lo tiene que retirar Wilmary Toma control Toma control Perfecto Dale Eso Perfecto Esta emoción Esta vibra Que se siente En este recorrido Solamente usted Puede vivir aquí En Telemundo La casa de los Real Dini Show Bien Vamos, vamos, vamos Aquí le sacó ventaja Wilmary Respira, respira Ya llegamos Termina en tu brazo derecho Tuvieron que meter freno de mano Cuando llegaron al área de la puntería Wilmary derriba uno Derriba Nona Eso 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 Ahí están iguales Ahí están iguales A punta Dale Dale Eso 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 Iguales Eso Nona Es el giro Ahí Vamos 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 Esa 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 Último para Nona Último para Nona Último para Nona Recuérdate Dale 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 Un poquito más Un poquito menos Falle Wilmary Último para Wilmary Muy arriba el lanzamiento Wilmary No lo aplaste tanto Estaba buena esa Nona Ahí está Ahí está Falla Nona Wilmary Segunda etapa Buscando su segunda victoria de la noche Vivo Segunda etapa para Nona Le queda Le queda un aro a Wilmary Lo tiene No la respuesta Hubo cerca Que cada uno cuente Hoy está intratable Wilmary Negrón Aquí están los modelos del equipo azul nuevamente 3 a 3 la pizarra Sigue el toma y dame el tiempo de Wilmary 2 21 30 No hay tregua No se sacan ventajas Sigue el empate en el marcador 3 a 3 A continuación por el equipo rojo Anissa Guajardo Por el equipo azul Valeria Sofía Rodríguez Concentradas Listas 3 2 1 Escuchen lo siguiente porque siempre me gusta compartir con ustedes Parte de la historia de los atletas Antes de comenzar la segunda temporada La mejor amiga de Valeria Sofía Rodríguez Ana Sofía La mejor amiga de Valeria Sofía Rodríguez Ana Sofía A quien le enviamos un saludo Le dijo Valeria Sofía Aplique a Exatlón Estados Unidos Y tú también Valeria aplicó Recibió el llamado de Exatlón Y su mejor amiga le mintió Era simplemente para que Valeria aplicara Terminó siendo la campeona Vale Fuerte Fuerte Aplebra Así fue como llegó Valeria a las arenas Tu hijo es rebelde Tu eres Ahora busca el bicampeonato Otra Valeria Lleva a dos Tuvo que levantar ese tótem a Niza. Y lo va a tener que hacer nuevamente. Le quedan dos a Valeria. Derribó dos. Ha derribado dos a Niza. Y un tercero. Dale, dale, dale. Con dirección, con dirección. Y ahora están iguales. Le queda uno a Niza que se ha recuperado. Le queda uno. Muy bien, me gustó eso. Igual, tírala para ahí abajo. Y está lista Niza. Ahora trabaja en la segunda etapa. Derriba Valeria. Le queda un tótem a Valeria. Le queda un aro a Niza. Otra victoria para Niza Guajardo. 4 a 3 la pizarra a favor del equipo rojo. El tiempo de Niza. 1 a 59, 58. Cada vez más cerca del objetivo de las mujeres del equipo rojo. Tratar de forzar una tercera carrera en esta noche. Es viernes de sentencia. A continuación, por el equipo rojo Alondra Nola González. Por el equipo azul Susana Mundis. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. ¡Qué buen reto este! Porque Nona lleva rato. Tratando de meterse en una racha positiva. Vivo Nona, vivo. ¡Vamos, sub! Para ella es muy importante. No vestir esa camisa negra de sentenciada. Nona, la pachurro bien. La suma. Ya. Fuente, vamos. Sigue, sigue. Llegando bien las tablas. Vamos, desespero. De los dos equipos, el único que ha podido sentenciar a tres atletas del mismo color. En unas semanas el equipo azul. Bien, Nona. Derecha, 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 derecha. Nona tiene la ventaja. Llegando de lado. Pisa bien. Eso, vámonos. Venga, Susana. Se ha recuperado. Comienza a llover con fuerza nuevamente. Como toda la noche. Derriba en las dos. Derriba otro Nona. Ruja el circuito. Ruja en las arenas más feroces del planeta. ¡Vamos, Nona! ¡Vamos! 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 Le queda uno a Nona. Es una locura el Banco Rojo. ¡Vamos! ¡Lista Nona para la segunda etapa! ¡Nona! ¡Falla! Susana en la primera etapa. ¡Buca, busca, busca! Hasta dificulta la visibilidad. ¡Cuanta agua, por favor! ¡Vamos, Nona! ¡Vamos! ¡Buca, busca, busca, Nona! ¡Vete de nada! ¡Está lista Susana! ¡Vamos, Nona! ¡Vamos, Nona! ¡Vamos, Nona! ¡Regresan las dos! ¡Susana! ¡Vaya, Susana! ¡Véstele, méstele, méstele! ¡Véstele, Nona! ¡Véstele, Nona! ¿Cómo están los equipos? ¡Vamos, Nona! ¡Vamos, Nona! ¡Vaya, Susana! ¡Vamos, Nona! ¡Vamos, Nona! ¡Vamos, Nona! ¡No, Nona, lo intenta nuevamente! ¡Vaya! ¡Ya lo tienes tú! ¡Ya lo tienes! ¡No, no, no, tranquila! ¡Vamos! ¡Y Susana Bundis! ¡Que lo grita con todo! ¡Es el descuento para el equipo azul bajo la lluvia! ¡Vaya batalla, familia Hexatron! ¡Bajo una lluvia tremenda, familia Hexatron sigue arriba en el marcador el equipo rojo 5 a 4. A continuación, por el equipo rojo, Katherine Ibargüen, por el equipo azul, Wilmar y Negrón. ¡Concentradas, listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre las compuertas! ¡Una rivalidad maravillosa! ¡Palo, palo, palo! ¡Vaya adelante, Wilmar! ¡Y esta vez, bajo un torrencial! ¡Tiene la ventaja Katherine Ibargüen! ¡Bien Ibargüen, vamos! ¡Vaya momento en el nuevo circuito de la reconstrucción! ¡Tiene la ventaja Katherine! ¡Tudo el carro bien! ¡Cuidado con el carro! ¡Bien! ¡Aquí va Wil! ¡Es la locura en el área de la puntería! ¡Los atletas disfrutando de la lluvia! ¡Ya sabes cómo es esto! ¡Le ha dado un poco más de drama! ¡A esta batalla derriba a dos Katherine! ¡Derriba a dos Katherine! ¡Tiene la ventaja! ¡Le quedan dos! ¡Derriba a Wilmary! ¡Estamos iguales! ¡Ha derribado dos! ¡Ha derribado dos Katherine! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Le queda uno, le queda uno, le queda uno! ¡Estamos iguales! ¡No podía ser de otra manera esta rivalidad! ¡Hombro a hombro! ¡Hombro a hombro! ¡Menos! ¡Menos! ¡Vamos Katherine! ¡Vamos Katherine! ¡Métene! ¡Métene! ¡Chipazacico! ¡Ey! ¡A los blancos Wil! ¡A los blancos venga! Wilmary buscando el empate en la pizarra Katherine está buscando el match point El sexto punto Uno Así Así Wilmary que no se quita Vaya Vayan los dos Sigue el ida y vuelta Vean las bancas Nadie se sienta Vayan nuevamente Tínelo Tira Y cuente Este 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 Tranquila Tranquila Vamos Falla Wilmary Ahora la que está modelando Es Katherine y Baldwin Ese mensaje es para Wilmary Negrona Match point para las mujeres del equipo rojo Continúa esta rivalidad El tiempo de Katherine 2.48.71 Familia Exatlón Ha conseguido el match point en la segunda batalla El equipo rojo a continuación buscando cerrar Esta la segunda contienda de la noche Anissa Guajardo y por el equipo azul Mirna Almara Concentradas Listas Tres Dos Uno Una nueva oportunidad para Mirna Almara De conseguir un punto La noche de hoy Y además evitar Lo que podría ser la victoria De las mujeres del equipo rojo Anissa Guajardo De Fresno, California Futbolista profesional La noche de hoy Ha estado intratable Sigue Anissa Eso es Vamos, vamos, vamos Buscando su mejor momento Perfecto Y es que Exatlón Ustedes saben Son rachas Eso es Excelente, vamos Importante no es tanto llegar Sino mantenerse Vamos Anissa Dale, vete, vete, vete Es una larga expedición Eso es Vamos Anissa, vamos Anissa sacando una ventaja Considerable Venga Anissa Primer tiro Contérate Gárralo bien Lanza Anissa Ese no cuenta Llega Mirna Almara Derriba a Mirna Ese no cuenta para Anissa Derriba a Mirna Bien, Mirna Vamos, vamos Fuerte, fuerte En medio Vete en medio Eso Bien Bien Estamos iguales Anissa se ha recuperado Ese no cuenta para Mirna Ese no cuenta Te voy a poner el tóter Ahí Le queda uno Anissa Que lo derriba Vamos Vamos, vamos Viene Ese Derriba a Mirna Regresa con los sacos de arena A lo negro A lo negro Estás Le queda uno a Mirna Le queda uno a Anissa Vaya Anissa Ahora sí Confría Es un tiro Mirna Este es miro que gusta Este es miro que gusta Este es miro que gusta Más arriba Mirna Mirna Súbelo un poquito Súbelo un poquito Regresa Mirna Tiene que apurarse Vamos Anissa Sigue Súbelo Terminalo Vaya Anissa Señoras y señores Otra vez Una vez más Anissa Guajardo Y nos vamos A una tercera Y última batalla Momento de iniciar La tercera batalla De la noche Familia Hexatlón El equipo que gane Dos de tres carreras posibles Se va a llevar El viernes de sentencia A continuación Por el equipo rojo Briadan Herrera Y por el equipo azul Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados Listos Tres Dos Uno Ha llegado el momento De la verdad Fuerte campeón Fuerte Un poco margen de error Apasionante la batalla Tiene la ventaja El clavadista profesional El cubano de Miami Unos metros atrás El mexicano del Paso, Texas Modelo y futbolista ¡Buenos! 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 Casi lo derriba. Y es el mismo tótem. La misma ubicación para los dos. Horacio tiene la ventaja. Ahora Briada no está igual. ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Este! ¡Dale! ¡Equí vamos, dale! ¡Estuvo cerca! ¡Ey! ¡Está para ti, está para ti, papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Respira! ¡Respira! ¡Sí! ¡Algamos! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡El Lobo dice presente! ¡1 a 0 en la tercera batalla a favor del equipo azul! ¡Queda un punto de la victoria! ¡El tiempo de Horacio! ¡2-07-33! ¡Vamos! 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 ¡Rapidísimos los dos! ¡Vamos! 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 ¡Espectacular y aparatoso el recorrido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso suavecito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se están jugando la sentencia de una compañera! ¡De una mujer la noche de hoy! ¡Vamos! ¡Está va a faltar! ¡Sigue! ¡Está va a faltar! ¡Vamos! 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 ¡Vreadán va a levantar primero la bandera! ¡Vened! ¡Eso le! ¡¡Van es fondo! ¡Van! ¡Van! ¡Van, van! ¡A ver! ¡Van! ¡Bén lo hace Susana! ¡Wow! ¡Van! ¡Van, van, van! ¡Van! ¡Van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, ya la網! ¡Van, vana, v awards! ¡Van, vana, vana, vana! Anissa que ha estado espectacular la noche de hoy Con la responsabilidad de llegar primero al área de la puntería Anissa Va a comenzar a lanzar Anissa contra Horacio Sangra mexicana en el área de la puntería Derriba Anissa Vuelve a derribar Derriba Horacio Ese no cuenta para Horacio Anissa tiene la ventaja en este momento Falla Falla Horacio Derriba Horacio Estamos iguales Cuanto suspenso Cuanto drama, cuanta lluvia Horacio tiene la ventaja El Lobo quiere aparecer Ahora estamos iguales Horacio tiene la ventaja Va a comenzar a lanzar los aros Horacio Falla Anissa Podría liquidarlo Anissa Podría liquidarlo Falla Se funda en un abrazo el equipo azul Ha ganado el viernes de sentencia Bajo la lluvia Con todo el drama El héroe de la noche para el equipo azul Horacio Gutiérrez Jr. del Lobo Su tiempo Dos diecisiete veinticuatro Y de esta manera Queda sentenciada en el equipo rojo Alondra Nona González Las pulseras de velocidad la noche de hoy Horacio Gutiérrez Y Valeria Sofía Rodríguez ¡Estados Unidos!